¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 I can keep up and I can back down. I've been losing so much time. I can't wait. I can't wait. Yela, yela, yela. ¡Ah! ¿Qué καμίνησες, είδαμε? Σε περίμενα, αγάπη μου. Πώς δεν πήγες μέσα στο αυτοκίνητό μου. Το διέρεξα με αυτό το σιδεράκι, το βάλω έτσι από εδώ. Πέρασε. Αμέσως έξω. Αμά ρε Ρινούλα, σε παρακαλώ, μη μέτα ρε πολύ σ' άλλο. Δυο μερό νύχτα τώρα κοιμάζω στο αυτοκίνητό. Εγώ να μες σε ταλαιπωρώ, ή εσύ που εξαφανίστηκες κι άφησες και υπονοούμενα ότι εμπορούσες να αυτοκτονήσεις. Σε ταλαιπώρησε αυτό, μωρό μου. Μ' αρέσει αυτό σημαίνει ότι μ' αγαπάς. Είσαι ανέσθητος. Αντιθέτως, εγώ λιώνω για σένα. Έλα, αγάπη μου, γύρισε κοντά μου. Τούτον να το φκάλεις που τον νου σου. Ωραία λοιπόν. Κι εγώ θα πάρω την κυδαιμονία του Μάρκου. Θα σε τραβολογάω στα δικαστήρια και θα παρουσιάσω της ακατάλληλη μητέρα. Αλήθεια. Εντσι είμαι εγώ που είχα παρανομή σχέση. Ούτε εγώ έκαμα εξώγαμο με τη φιλαινάδα μου. Ναι, αλλά αυτά είναι λόγια. Εγώ θα δείξω τεκμήρια. Τι τεκμήρια. Θα μπω μέσα στο απαρτμάν του φίλου σου του Άγγελου και θα τραβήξω φωτογραφίες. Θα πω ότι κοιμάσαι με τον Μούτσο. Πώς έκανα χθες που μπήκα και δεν με πήρε χαπάρι. Τι. Δεν πήγες μέσα στο διαμέρισμα του Άγγελου. Μπήκα και το έριξα λίγη σκότη στον καφέ και το βοήθησα να πάει πολλές φορές στην τουαλέτα. Ελπίζω να μην έπαθε αφιδάτος στο παιδί. Ρα δίσταχτε άνθρωπε, έκαμε σε έτσι πράγμα. Ναι, για να του δείξω του Βλάκα να πούμε ότι εγώ άμα θέλω μπορώ να το στείλω στα κυπαρίσια αλλά εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος. Έχω επίπεδο να πούμε. Τον έστειλα απλώς την τουαλέτα. Υπό, φιέ που μπροστά μου να με σε θωρώ. Ένα ρε Ρινούλα, σε παρακαλώ. Αφήσ' με! Τα τα πούμε στο δικαστήριο! Ένα ρε Ρινούλα, Χαρόχερι, Χαρόχερι άσκου τα μουσική από το χέρι και την οκληπτά Τώρα φιλενάδα, από την ώρα που σήμερα γι' ασεμάγισε ότι το παιδί είναι πολλά στην αχουραή ημέρα που χωρίζεται. Φτεροπεντάς. Τούτο σημαίνει ότι με αγαπά, Χαρούλα, είναι. Μπορεί τώρα να σημαίνει ότι εσύ αγαπά. Δεν το έχουν κανείς την αντίληφωνηση να δείμε να μου κάνουν. Ωι, άνθρω, να δίμωρηθεί άλλο λίγο. ¡Gracias! 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 ¿Esta me ha hecho una vez de un randevu? E, si no tiene fotografía, ya no me ha hecho un beso. Y te hizo un beso. ¿Esta es muy agradecido? E si, si es el beso, ¿me lo harán? ¡Esta es un beso! Doctor, un beso. Vándale, me he querido preguntar, ¿cuál es la mejor práctica que hiciste? Mi. 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 ¡Suscríbete a todos ustedes, pero yo tengo que ir a hacer las preguntas! ¡Suscríbete! 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 ¿Has algo? ¡No hay que conocida! ¡Suscríbete! ¡No, pero no! Hay algo para la dinero, pero no te lo haré. Y yo, me asumiendo. ¡Vamos! ¡Gracias! Estaba de 2 mil euros. ¿Qué es eso? ¡Vamos a ver con un saludo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, mi amor. ¿Puedo dar algo así? ¿Puedo dar algo así? Me he hecho un gran dinero. ¿Giar a mí? No, para mí. Me he hecho un buen amigo. Me he hecho un buen amigo. Me he hecho un buen amigo. Hoy me he hecho un buen amigo. ¿Por qué? Bueno, me he hecho un buen amigo. Pero, al menos, me he hecho un buen amigo. ¡Ah, eres cool! ¡Ah! 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 Pero no me he perdido. Hei me he perdido. Y me he perdido. ¿Qué haces con la boadura? He... Eh... No, he visto con las cablas de su abuelos. Y me he hecho una oportunidad con la trupe de suerte. Pero no tengo la parada de la parada de la parada. ¿Qué haces? ¿Lo veo? ¿Me áraces? ¿Qué le digo? ¿Puñete? ¿Qué le digo? ¿Puñete? ¿No? ¿Puñete? ¿Qué le digo? ¿No le dices? Entonces ver si se lo vende. ¿No tiene trabajo? Ahora vamos. ¿Ey vas a ir a tu gafeta? Mi manguerita lo que me lío, me da. Si lo quiero y lo que quiero, me voy. ¿Para? ¿Se lo que? ¿Para? ¡Xaná! ¡Alucco, no yo no puedo ir! ¡Mabe, de ahí no he puso el gu bile en la colonia en la colonia! No, no es el gu bile, está bien preparadar. No, de mi nombre se inicia, accedió a partir de la colonia en la colonia en la colonia. ¿Y qué insiste? Primero, no hay que irnos a la ciudad, aunque así acrubian exigencial. Es bueno, miro. ¡Muy bien, chicos! ¿Cauloso, paul, aquí? ¡Caんだ atención en esa demanda, mi queridora? ¡No, ¿qué tal? ¡Y yo no quiero estar en la jude. ¡Voy a siempre me dejo en el caso de la ch Arctic, ¿qué sabes? ¡Algo, ¿qué tal, mamá? No te cuantan. Sí doctor... Claro, me entonces, ¿qué fue? Quiero que me entendí de que hayan... Claro, nombre a mi amor es un nuevo módulo... ...de una nueva modelo que le recuerdo... ...cuestro streetcender. E si quiere decir con Smart sei que es el que él... ...que él no se sabe como tiene. Lo que dice que es el que está hecho a suerte... ...y o que está sucediendo, o menos, o menos. Los adultos me dicen así. No me o... ¡Pere María... que el Tonio va a ser en la casa de ella. Sí, claro, es que está en la casa de ella. Y la le dice, me ha gustado el humor, pero lo sé ahora. ¡Para un senducho! ¡Va a la 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 la! ¿O es Petro? ¿O es el mismo? Un senducho de 10, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¿Las le dices, no hay nada más? ¡Ey, ¿por qué te acabaste? ¿Qué ha hecho? El día es así. Ajá, ajá That's the waiters. Because el día es así. Ajá, ajá That's the waiters. ¡Caules mi amor! ¿Qué ha rotado si las 5? Se esta bien, ¿eh? ¿Qué ha pasado claro? ¿Verdad! ¿Qué ha rotado si es? ¿No ha gustado la que te acuerdas? ¿De que se quede? ¿Se sujetó la coñúpia? ¿No? Te estoy diciendo algo. ¿Le Valley? ¿Se ve lo que estáisito? No, 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 no. ¿Ense es el lado de un gran autor y no la se asientas? No, 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 no. ¿La comien de llamar a ti, al de un gran avance? ¿Una su sentiencia? ¡Mucho! ¿O Vlás está con 400 días. ¿Ya? ¿Por qué está listo? ¿Por qué se toma la cáfeta? ¿Por qué se sacó la lata? Haz decir hijos το granting pienso, Y se hace un testo con la Iglesia de Herábab Ces andere, quien tiene, le dice, lo ha hecho, suppose la iglesia de Estabaose. No tienes que zar ayar. Que supongo. ¡Gracias! ¿Cómo que te bumpimos? ¿ вторas this? ¡Que haces de ver ¡Las, papas, pon todo ala, lluvir! ¡A la cobre, hermano! ¡Las, hola! ¡Las, ay! ¡Las, ay, se te voy a llevar, ya no me guen, pero no me guen. ¡Las, si! ¡Que pude vbras a los 2 goytejitos y 6 años del mundo, ¡a! ¡Sto nube tu dinero! ¡Ahí! ¡De la mesa! ¡Ajo! Ahora que me diocese, ¿qué te refiero a ti? ¿Qué te refiero a ti? ¿Te refiero a ti, papá y mamá? ¿Qué te refiero a ti, mamá? ¿Qué te refiero a ti, mamá? ¿Qué te refiero a ti, mamá? Al fácil, mamá, me refiero a ti. ¿Para un viejo sedn banker? ¿Te refiero laerin, Phimón mano, deposits! Que menos bueulón, que no se refiero. ¿Cuándo estés sobre ti, mamá te refiero a ti al... ¿no eles hola, el Fantasy? Um nonapedo ¿ahe no el�, tú mi... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.